Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de Vlogmas. Ya estamos en la última semana. Cada día se pone más difícil completar este reto. Los quiero traer otra vez detrás de las bambalinas. Este es un poco un video a continuación a mi video de cuánto gana un youtuber. Y es qué equipos utilizo para filmar mis videos de YouTube. Que tal vez a muchos de ustedes les interese saber cómo uno produce sus propios videos para YouTube y qué realmente necesitas para hacer videos. Así que empecemos. Tengo varias categorías hechas ya. Y vamos a hablar de la iluminación, de los trípodes, de las cámaras, si necesitas un montón de cámaras, del audio y ya del proceso de editar. Qué software utilizo para editar tanto los videos como para hacer los thumbnails o miniaturas. La primera categoría que te voy a mostrar son los trípodes que tengo. Es decir, los tripies son estas cosas para estabilizar tu imagen, especialmente si no quieres estar con el teléfono bloqueando así. O si no eres vlogger, si quieres hacer videos así sentados como el que estoy haciendo en este momento, necesitas un estabilizador, algo que mantenga tu cámara, tu teléfono en un sitio mientras grabas. No necesitas, primero para empezar, no necesitas un trípode, ya que lo puedes hacer tú mismo, por ejemplo poniendo libros o algo que te sostenga la cámara. Puede ser incluso una mesita como la que tengo aquí al lado que no se ve, pero puede ser eso, para poder sostener la cámara para hacer tus videos. No obstante, a mí sí me gusta tener el trípode porque es súper práctico. Y el primero que yo me compré fue en Austria. Ya fue hace cuatro años casi, cuando estaba haciendo el canal en Austria y no aquí. Ya muchos de esos videos no los tengo públicos porque fueron los primeros videos. Y bueno, un poco de cringe verlos. Bueno, este fue mi primer trípode. Es el trípode básico de Amazon. De hecho, si lo ven por aquí, pueden ver que dice Amazon Basics. Y este trípode me costó unos 20 euros porque fue en Austria. Es básico, como lo dice su nombre. Pero está bastante bien y es bastante alto. O sea que puedes filmar parado si quieres. Porque te llega a una altura de unos 70 y tantos. 1,75 creo. Tiene su estabilizador aquí para que veas que la toma está bien cuadrada. Y para hacer esto, me gusta bastante. Aunque es un poco pesadito, pero está bastante bien. Lo he usado incluso para grabar en exteriores. Otro que me gusta mucho, este lo compré hace poco. Hace poco estoy diciendo en este año. 2021 que estamos todavía. Y bueno, este tiene... Lo bueno de este es que lo puedes flexionar así. No es como el Gorilla Pot porque el Gorilla Pot te cuesta muchísimo más. Saben, el que tiene como las bolitas. Ese cuesta como unos 60 euros. Este me costó también como unos 20 francos suizos. Creo que lo compré aquí en Suiza. Y lo bueno es que es súper flexible. Entonces lo puedes poner en sitios, barandas o en árboles y así grabarte. Este en los momentos tiene para el teléfono. Como estoy haciendo el Vlogmas, estoy grabando mayormente con el teléfono. Lo uso muchísimo. Y para exteriores ya no uso este. Porque llevarlo requiere un esfuerzo. Sino que me llevo este en mi bolso. Y es súper práctico. Simplemente le quitas esto si quieres grabar con la cámara. ¿Lo ven? Aquí está. Aquí trae esto. Trae otros accesorios. También trae para la GoPro. Para la bicicleta compré este. Que se pone en el manubrio de la bicicleta. Y a veces me gustaba hacer tomas en la bici, andando con la bici. Y hacer como timelapse. Es muy bueno. Especialmente con el teléfono que tengo en este momento. Ya que mantiene bastante estable la toma. Y puedo hacer timelapse que queda muy bien. Pero este que es un gimbal de DJI. Que ellos hacen muy buenos productos. Este es el Osmo 2. Si mal no recuerdo. A ver, vamos a prenderlo. Tiene todavía batería. Sí. Es un gimbal. Esto te mantiene bastante estable la toma. Tú pones tu teléfono. Prefiero este al 3. Porque al 3 le tienes que poner como un imán. Pegarlo a tu teléfono. Y eso quiere decir que solo lo puedes usar en este teléfono. Ese gimbal. Pero este es súper práctico. Porque simplemente lo prendes así. Y entonces te va a dejar tu teléfono así. Después puedes ponerlo en horizontal. Porque así es como yo grabo los videos en YouTube. Te tiene muchas opciones. Puedes hacer muchísimas cosas con este cosito. Pero él viene también con la opción de tener unas patitas de trípode. Para hacer tomas. Ese no lo compré. Solo lo tengo así. Yo lo uso. Lo debería usar un poco más. Que lo que lo uso realmente. Es una inversión. Es un aparatito un poco costoso. En su momento. Creo que lo compré hace. No en el 2021. Sino en el 2020. Y me costó 100 euros aproximadamente. Así que sí es una inversión esto. Y realmente lo recomiendo. Si es que grabas con el teléfono. Y si te gusta hacer tomas. Y te recomendaría también que compraras el trípode. Pero creo que ya van por el Osmo 4. No he visto qué diferencias tiene con este. Este está por supuesto en los momentos mucho más económico. Que cuando lo compré. Así que tal vez sea una buena opción. Si están interesados en eso. Que si es un aparato necesario. No. No es necesario. Realmente no es necesario tener este aparatito. Es solo si quieres darle un look más cinematográfico. A tus videos. Pero para un principiante en YouTube. No recomendaría esto tampoco. Así que olvídense de esto. No es algo necesario. Que si el trípode es necesario. Tampoco es súper necesario. Pero si realmente estás haciendo un canal de YouTube. Y en algún momento quieres como hacerlo un poco mejor. Tal vez la mejor opción. Porque te permite filmar en exteriores mucho más fáciles. Es comprarse uno de estos flexibles. Para mí. Soluciona un montón. Un montón realmente. Así que sí. Recomendaría comprar uno de estos. Los demás. No tanto. Pero esto. Sí. Bueno. Ahora les voy a hablar de la iluminación. Y esto es una de las cosas más importantes. Que tienen que tener en cuenta. Cuando vayan a hacer su canal de YouTube. Y es que bueno si no están haciendo vlogs. Y yo también he cometido mucho este error. Especialmente en los últimos vlogs. Pero es que es súper difícil grabar en exteriores. Sin tener una iluminación buena. Entonces la mejor luz de todas es la natural. Es la que estoy utilizando en estos momentos. Que tengo toda mi ventana aquí detrás. Y se los voy a mostrar con el teléfono. Miren. Aquí está. ¿Lo ven? Que tengo mi ventana que me está dando una buena luz. No tengo prendida el aire. Les voy a mostrar las lámparas. Y las cosas que utilizo para iluminar mis videos. Como les venía diciendo. Luz natural es lo mejor. Lo ideal. Si pueden no les cuesta nada. Ahora si quieren algo más pro. Yo lo primero que me compré fue esto. Que son súper grandes. Que son como unas white boxes. White light boxes. De luz blanca. Le pones el bombillito. Aquí. Como los que es. Bueno. Un bombillito. Miren. El bombillito. Lo chiquito que es. El bombillito. Tengo dos de estas. Una la compré en Austria hace mucho tiempo. Y la otra la compré ya el año antepasado. Creo que fue. Esto tiene como un filtro. Que se lo pones. Y te da una luz blanca. Bastante suave. Se llaman soft light boxes. Creo que se llaman en inglés. No son muy costosas. Estas me costaron. Estas me costó también alrededor de los 20 euros. Ya con el bombillo incluido. Que es genial. Es muy buena. Lo que yo recomendaría es. Si te gusta este tipo de luces. Es tener una acá. Otra acá. Y otra al frente. La iluminación básica de estudio. Para hacer videos de YouTube. Ya hay muchos YouTubers. Que ponen también detrás de ellos. Que ponen luces. Esto está muy bien también. Y hay unos que ponen justo en su espalda. Como unas luces de colores. Especialmente los gamers. O YouTubers. Que están en el mundo de la tecnología. También que utilizan estas luces. Entonces se les ve como un aura iluminada. Se ve muy bonito. Pero por supuesto. Es bastante costoso. Pero bueno. Lo mejor siempre es. Luz natural. Teniendo una buena fuente de luz natural. Otra de mis luces. Es esta. Yo no tengo realmente muchas. Lo que he invertido. Es en la Rayleigh. Donde tengo el teléfono. En este momento. Perdón. La cámara. Y bueno. Esta es bastante pequeña. También fue muy barata. Creo que costó 15 euros. La compré también a principios de este año. Es una Rayleigh pequeña. Esta la uso todavía. Y por supuesto. También tiene como una especie de trípoda. Pero es solo para teléfonos. ¿Cuál es el problema? Que se le cayó lo que tenía para poner el teléfono. Entonces no la uso con el teléfono acá. Pero bueno. No importa. La puedo usar de luz lateral. Que también. Eso sabe bastante bien. Mejor que se vean las ring lights. Hay mucha gente que no le gusta el efecto de la ring light en los ojos. Especialmente los profesionales. Pero bueno. A mí no me molesta eso. A veces sí me gusta. Así que lo puedes poner así. O para iluminar si estás haciendo algún tipo de cosas que requiera el foco ahí. Por ejemplo yo lo uso cuando estoy haciendo en los videos con recetas. O con este tipo de cosas que les tengo que mostrar cositas. Y bueno. La última y la más costosa. Este ring light que es bastante grande aquí. Bueno. Ahí salió una foto mía. Aquí pueden ver. Uy. Aquí pueden ver que es bastante, bastante grande el ring light. Este ring light trae como dos filtros. Ahí lo prendí para ustedes. Trae dos filtros. Le puedo quitar esta cosa de plástico. Trae una luz más amarilla. Le quito esto. Es como más amarillo el filtro. Y si a mí me gusta más blanca. Por eso siempre le dejo esta. Y bueno. Esta es como ilumina a su totalidad. Que ilumina bastante. Pero lo puedes poner no tan fuerte. Este ring light fue una inversión realmente. Porque bueno. Ya dije. Ok. El canal está yendo relativamente bien. Quiero algo que sea un poco más compacto. También. Que no tenga que estar sacando estas e instalándolas. Especialmente ahora que no tengo tanto espacio. Entonces. Por eso quería algo que simplemente lo pudiera dejar ahí. Y tal vez me funcionara también como luz. Así que también la utilizo como lámpara muchas veces. Les voy a dejar el link en la descripción. Me costó aproximadamente unos 110 euros. Es usada. Es usada porque la nueva costaba 170. Es de estas de Amazon Refurnish. Que usada. Pero estaba en que nadie la había abierto realmente. Estaba nueva. Si la recomiendo. La recomiendo. Es bastante buena. Hay otras opciones mucho más caras. Como las luces de la marca El Gato. Que son súper chiquitas. Son así. Son muy buenas también. Pero es algo que no está en mi presupuesto. Por lo menos. No por los momentos. Así que una Ring Light de este tamaño está genial. Muchas veces es la única fuente de luz. Que estoy utilizando en mis videos actualmente. Aunque trato de. Por supuesto. Utilizar la luz. Estas son todas las lámparas. Que utilizo para iluminar mis videos. Ahora sigamos con la siguiente categoría. Y la siguiente categoría es audio. Y esto es muy importante. Aquí sí deberían enfocar de primero sus esfuerzos. Para que el audio. Para que el sonido de sus videos sea muy bueno. Porque este es uno de los motivos por los que la gente deja de ver un video. Puede que hayas tenido una producción genial. Que la imagen esté genial. Que la idea del video esté genial. Pero si el audio tiene algún detalle. Algún problema. Si hay eco. Entonces bueno. Tengo varias opciones que utilizo. La primera es simplemente el teléfono. Yo tengo un iPhone 12 Pro. O sea que tiene un año ya. Pero el audio que tiene es bastante bueno. Así que por ejemplo cuando estoy blogueando. Simplemente estoy blogueando con mi teléfono. Y con el audio del teléfono. Cuando veo que necesito un poco más de audio. Porque tal vez hay mucho ruido alrededor. Y si lo tengo. Tengo un lavalier. Un micrófono lavalier. Que lo conecto directamente al teléfono. Aquí está. Este es un buen micrófono. Es de la marca Rode. Aquí lo tienen. Tiene un convertidor. Si lo pones así. Este es de tres aritos. Si lo ven. Tengo esto del teléfono. Lo conecto aquí. Y lo conecto con mi teléfono. Así. Y me lo pongo por aquí. Un palito aquí. Para sostener el micrófono. Así. Y ya. Ahí tengo mi audio. Y generalmente suena bastante bien. Hago algunas correcciones. Al final por supuesto. Si lo quiero conectar a la cámara. Necesito este convertidor. Porque como ven aquí. Este si tiene los dos aritos. Y este es el que necesita la cámara. Así que simplemente. Le pongo esto. Y se lo pongo a la cámara. Y listo. Ningún problema. Lo uso mucho. Es bastante bueno. Me costó 60 euros. Es bastante costosito. Este micrófonito. Hay unos micrófonos de Rode. Que son inalámbricos. Que se llaman Rode Gold. Que los puedes conectar también al teléfono. Sin embargo. Son bastante caros. Así que. Para comenzar. Yo te recomiendo. Y no tiene que ser de esta marca. Lo que pasa es que. Me gusta esta marca. Porque son bastante buenos. Y bueno. Trae su estuchito. Aquí lo pueden ver. Así que. Me lo puedo llevar así. Fácilmente. Siempre. En mi bolso. Y no me ocupa nada de espacio. Y yo tenía antes uno. Que me destrozaron unas gatas. Que estaba cuidando. Y bueno. Lo rompieron. Y ese me había costado unos 15 euros. Y estaba bastante bien. Puede ser cualquier marca. No necesita ser una marca muy reconocida. Y te funcionan. Y te dan un buen sonido. Así que. Esto. Es algo que sí recomiendo. Que tengan. Que inviertan. Si. Si tienen un canal de YouTube. En esto. O bueno. Si no pueden. Con su teléfono. También. Pueden grabar. Pueden hacer los voice over. Yo muchas veces. Hago. Los voice over. Con este micrófono. Pero también tengo uno. Que utilizo. Mucho. Para los en vivo. Porque. Es también. Muy bueno. Lo puedo conectar directamente. A mi laptop. Este que está aquí. Que es un Yeti. Un Yeti Blue. Este también lo compré usado. Me costó unos 70 euros. Por Amazon. Refurbish. Que también estaba. En condiciones. Bastante buenas. Lo único que tenía. Era como. Aquí como. Un poquito. El material que se había ido. No sé si se ve. Como desgastado. Pero. El micrófono. Está perfecto. Y bueno. Para hacer podcast. Por ejemplo. Este micrófono. Es muy recomendado. Es muy bueno. Es bastante pesado. Así que. Para. El día a día. Llevarlo a algún sitio. No. No es tan bueno. También hay unos. Trípodes. O bueno. Stands. En los que. Puedes conectar así. Y. Esto. Te ayuda muchísimo. También. Esto. Lo bueno de este. Es que. Tiene. Distintas. Formas de capturar. El audio. Yo siempre. Lo capturo. Por esta parte. Pero puedes. Si tienes una conversación. Con otra persona. Puedes cambiarlo aquí. Por ejemplo. Ahí captura. El audio. De todo. La habitación. Es. Muy buen. Micrófono. Y si tienes. Un podcast. 100% recomendado. Porque la calidad de sonido. Es bastante buena. Y bueno. Por último. Les tengo que mostrar. El que estoy usando. En este momento. Que está en mi cámara. Este es el micrófono. Que estoy usando. Es un. Micro. También de la marca. Rode. Si lo ven acá. Este micrófono. Ya también. Es un poco viejito. Lo compré en Austria. Hace ya. Casi cuatro años. Pero. Es muy bueno. Lo bueno que tiene. Es esto. Y. Un truco. Que les voy a dar. Que. Esto. Si tú no le pones. El cablecito. Aquí. Con el. La cosa. El trípode. Esto. Se va para abajo. Lo ven. Entonces. Si lo ponen acá. Así. Se mantiene estable. Y no. Se te cae. Dead cat. El gato muerto. Esto se llama. Gato muerto. En inglés. Es súper práctico. Para grabar. En exteriores. A mí me gusta. Mucho. Este. Micrófono. Captura también. El sonido. Que viene. De tu cámara. Hacia adelante. Este micrófono. Rode. Es una buena. Inversión. El micro. No necesita baterías. Porque muchos. De estos micrófonos. Necesitan batería. Y bueno. Lo genial de este. Es que no necesita. Así que simplemente. Lo pones. En tu cámara. Y listo. Lo recomiendo mucho. Y me costó. Y me costó 50 euros. Aproximadamente. Creo que ahora están un poco más económicos. Porque ya es un micrófono un poco viejito. Ya tiene más de 4 años en el mercado. Creo que 5. 5 o 6 años en el mercado. Pero es genial. Y me parece que también es una buena inversión. Especialmente si haces vlogs. Y quieres mejorar el sonido. Aunque si me preguntan cuál recomendaría realmente tener uno de estos. Un lavalier. Son muy buenos. Especialmente si te grabas a ti mismo. Porque si estás haciendo tal vez cosas al aire libre. O entrevistas. Tal vez es mejor un uno de estos que se pone en la cámara. Como el que estoy grabando en la actualidad. Así que bueno. Pasamos a la siguiente categoría. Y la siguiente categoría es por supuesto. Cámaras. ¿Qué cámaras utilizo para grabar estos videos? Empecemos con la GoPro. Tengo la GoPro 7 Silver. Esta la compré este año también. Que si la recomiendo. No realmente. Este modelo no lo recomiendo. Es bastante pidioso. Se queda pegado. Tiene como lags. Tiene cosas buenas. Tiene muchas cosas malas. Sí. Tal vez recomendaría si les gusta una GoPro. Y si la quieren utilizar como su cámara única. Bueno. Son bastante prácticas. De hecho. Les recomendaría comprarse los modelos más nuevos. Porque tienen la opción de cambiar el lente. El GoPro 9. El GoPro 10. Tienen esa opción de cambiar el lente. También tienen la opción de poner el micrófono. Que es bien importante. Porque el sonido de la GoPro. No es muy bueno. ¿Cuándo la he utilizado? Cuando voy a la piscina. Por ejemplo. Y quiero hacer tomas debajo del agua. Buenísima. Cuando quiero hacer como fish eyes. O como tomas en los que se vea bastante. El sitio donde estoy. El sitio donde estoy. La utilizo. Cuando quiero ser discreta. Y quiero tener algo así como en la mano. Aunque el estabilizador de esta. No es el mejor. Así que tienes que tener cuidado. Ya para los modelos más nuevos. La estabilización es buenísima. Buenísima. De verdad. Incluso puedes grabar así. Y la imagen se ve derecha. Pero este modelo no lo recomiendo. Este lo compré porque primero era muy económico. Creo que la compré en 130, 140. Y bueno estaba usada pero refurbished. Es decir que estaba como nueva prácticamente. Otra desventaja que tiene este modelo que yo tengo es que no puede sacar la batería. Así que cuando se te acaba la batería simplemente tienes que conectarla otra vez. Para que la puedas usar otra vez. Así que esta es una desventaja de este modelo. No lo recomiendo. De hecho estoy pensando en cambiarlo. Con el ingreso de YouTube será que la cambio. En algún momento por un mejor modelo. Aunque no la estoy usando un montón. De hecho yo tenía. No todavía la tengo por aquí. Una GoPro 2. La Hero 2. La calidad de la imagen por supuesto esta es mejor. Pero la diferencia no es mucha entre esta y esta realmente. Así que esto requiere un upgrade para mí. O simplemente no usarlo. Que si considero que sea súper necesario tener una GoPro. No. No considero que sea necesario. Todo lo puedes hacer con tu teléfono. Bueno. Como yo tengo uno que es relativamente nuevo. Y es el Pro. Que tiene los tres lentes. Las tres camaritas. Este es el que utilizo prácticamente para todos los vlogs. Y para muchos videos también lo utilizo. Es muy bueno. Mi cámara como tal de mi cámara como tal de el canal. Esta que están viendo acá. Que es la Canon M50. Es una cámara electrónica que no tiene espejo. Es decir que no es reflex. Y este es el primer modelo. Lo bueno es que puedes cerrar esto acá muy fácilmente. Tengo el lente que trajo el kit. Que va de 15 a 45 milímetros. Es bastante simple el lente. Lo bueno es que le puedes cambiar el lente. Y tiene muchas opciones. Lo otro bueno que tiene esta cámara. Es que es bastante compacta. Es decir que la puedo llevar en mi bolso. Y no me va a pesar tanto. En comparación a una cámara reflex. Antes tenía la Canon 650. Y antes de eso tenía la cámara Canon 600. Que son muy grandes. Son cámaras de rango medio. O sea que no son súper pro. Pero tampoco son para beginners. Tampoco son para personas que están iniciando en esto. Esta estoy bastante contenta con ella. Pero eso sí. Siempre hay que comprarle una batería extra. Le compré una batería extra. La batería me costó 60 francos suizos. Tan solo esta. Más la cámara. La cámara la conseguí en un descuento. Ahora están un poco más económicas. Porque ya salió la Canon M50 Mark II. Es decir la siguiente. Un poco más avanzada. Esta me costó 450 francos suizos. Fue una inversión. Pero la utilizo siempre. Así que estoy feliz con mi cámara. Y que sí les recomiendo. Que si siguen con su canal de YouTube. Y quieren ser un poquito más pro en la imagen. Bueno. Esta es una muy buena cámara. Para mejorar un poco el audio. Así que sí. Les recomiendo. Tenerla. No creo que sea necesaria. Porque lo que necesitas es simplemente esto. El teléfono. Eso es todo lo que necesitas. Para hacer videos en YouTube realmente. Si te gusta la fotografía. Si te gusta la videografía. Sí te la recomiendo. Es una buena cámara para principiantes. Y también para un poquito más avanzados. No es profesional. Pero da buenos resultados. Ya hemos hablado de la parte de la producción de los videos. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando vas a editar? Y cuando... Sí. Cuando vas a hacer la postproducción de tus videos. ¿Qué pasa? Lo primero es que necesitas espacio para guardar tus videos. Porque te recomiendo siempre que los guardes. Por eso tengo estos dos discos duros externos. El más reciente es este. Es de 2 GB. Es de la marca WD Elements. Se llama así. Es uno de los más económicos. Y sin embargo está bastante bien. Este otro es un Otoshiba de 1 GB. Pero esto es algo que vas a necesitar. Porque no te recomiendo que estés haciendo videos. Que estés borrando lo que hayas hecho. Porque posiblemente lo vayas a necesitar en algún futuro. Si quieres hacer un video de recuento. Es muy bueno siempre tener almacenado lo que has hecho. Y además es tu trabajo. Y me parece triste estar borrando tu trabajo. Especialmente si lo vas a necesitar en algún momento en el futuro. Ya sea para recordarte de algo. Por eso tengo estos. También para la cámara tengo varios de estos SD. También pago la suscripción para el iCloud. Para almacenar. Tengo 2 TB de almacenamiento allí. Es una suscripción mensual de 10 francos suizos. Es decir, es un poco costoso. Pero creo que es necesario. Ahora, para editar mis videos utilizo Final Cut Pro. Final Cut Pro es un software que viene para Mac. O de Mac. Que ellos tienen la versión que no es de pago. No es Final Cut Pro. Pero se llama iMovie. Que es un editor de videos bastante bueno. Y si tienen una Mac se los recomiendo usarlo. Especialmente para el principio. Pero si quieren ya hacer algo más profesional. Si les recomiendo comprar el Final Cut Pro. A ver, no es barato. Pero cuesta 300 francos suizos. 300 dólares. 299. Lo bueno es que lo vas a tener de por vida. No es como por ejemplo Premiere de Adobe. Que tienes que pagar una suscripción. Ya sea mensual. Ya sea anual. Para tener su software. Así que yo particularmente recomiendo el Final Cut Pro. No tiene que ser ese. Puede ser con otros editores gratuitos. Como Filmora. Hay muchísimas opciones. Dependiendo del sistema operativo que ustedes utilicen. Así que en esta simplemente les voy a decir lo que yo utilizo. Además también utilizo dos cosas importantes. Para post producir los videos. Uno de ellos es la suscripción de Canva. Es una página web donde puedes hacer diseños. Y ellos ya tienen sus diseños como para hacer las miniaturas de los videos. Yo la utilizo muchísimo. Cada miniatura que hago la hago allí. Lo recomiendo. También lo puedes usar completamente gratis. Si quieres usar algunas de las opciones más avanzadas. Tienes que pagar. Esto cuesta 10 euros mensuales. También es un poquito costoso. Por ejemplo si ya estás empezando a monetizar. Te recomiendo que tengas la versión paga. Porque también si utilizas Photoshop. Bueno si eres pro en Photoshop. Utiliza Photoshop. Pero es una buena opción para gente que no tiene un background. O que no sabemos absolutamente nada de diseño gráfico. Como es mi caso. Que no sé absolutamente nada de diseño gráfico. Y que he tenido que ir aprendiendo poco a poco. Que no hago las miniaturas perfectas en la vida. Pero bueno. Uno trata de aprender. Porque aquí tienes que ser tu camarógrafo. Tu escritor. Tu diseñador gráfico. Tu editor. Tienes que ser una orquesta. Y eres tú solo prácticamente. Ya si tienes un montón de suscriptores. Y si tu canal es exitoso. Tal vez puedas contratar un editor. Alguien que te haga la videografía. ¿Quién sabe? Otra cosa que estoy utilizando. Y que es muy recientemente. Que lo adquirí. Es el Procreate. Que lo utilizo con el iPad Pro. También que me ayuda para hacer las miniaturas. O que me ayuda para hacer algunos diseños. Que pongo dentro de los videos. Así que lo recomiendo también. No es necesario. Otra recomendación mía. Es para la música. Utilizo la música de Epidemic Sound. Esto también es una suscripción. Pagada cada mes. Es también aproximadamente unos 10 euros. Pero realmente me ayuda muchísimo con el tiempo. También la recomiendo mucho. Porque simplemente puedo buscar la música que yo quiera. Y la pongo en el video. Por ejemplo. Ahora es música navideña. Simplemente busco. Y me pongo a escuchar. Y la importo a mis videos. Es súper rápido. Súper práctico. Me encanta. En esta onda también hay otra herramienta. Muy importante. Que yo utilizo también. Que se llama Tu Body. Esto te ayuda con el CEO del canal. Es decir. Con el Search Engine Optimization. Te ayuda para que consigas palabras clave que poner en tus videos. Ya cuando lo estés subiendo a YouTube. Ya sea en el título. Ya sea en la descripción. Ya sea en los tags. Para que la gente consiga tu video más fácilmente. Para que suba en el ranking de las búsquedas. Bueno. Esta es la Nanda que está editando este video. La Nanda del futuro. Porque por alguna razón. Dejó de grabar el video. Y no me di cuenta. Son cosas que pasan. Gajes del oficio. Y tienen que estar pendientes con este tipo de detalles también. Si están haciendo un canal de YouTube. Pero lo que les quería mencionar acá. Era que no solo existe esta herramienta. También existe la herramienta de VidaIQ. Que es completamente gratuita. Y VidaIQ te ayuda a subir el ranking de tus búsquedas. Para que más gente lo pueda conseguir más fácilmente. Es decir. Que no vas a aparecer de 100. Sino que vas a aparecer de segundo o de tercero. O en los primeros 10 puestos. Cuando la gente realiza una búsqueda. Por ejemplo. Cómo hacer una masa para pan de jamón. Entonces si apareces de primero. La gente generalmente le va a dar clic a tu video. Espero que les haya gustado este video. Donde les muestro absolutamente todas las herramientas. Que utilizo para hacer los videos. Hay algunas que son más necesarias que otras. Espero que les sea de utilidad. Si en 2022 están planeando hacer un video. Y si es así. Por favor déjame un like. Porque me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Así que saludemos al algoritmo. Y deseamos una feliz navidad para él. Y si no te has suscrito. Bueno recuerda hacerlo. Y poner la campanita de notificaciones. Para que te lleguen todos los videos. Que estaremos sacando este 2022. Y sin más que decirles. Les deseo una feliz navidad. Y nos vemos en el próximo video. Chus.